¿Qué onda Morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, enche manche. El Mundial Morros ha culminado con Argentina como campeona del mundo. Un Mundial raro por la fecha en que se realizó, por las múltiples lesiones de quienes se suponían serían las estrellas a seguir en este Mundial. Por resultados que no entraban en la lógica, por decisiones arbitrales muy cuestionables como el checar el VAR solo en ciertas ocasiones y goles que tal vez no debieron de ser autorizados y un sinfín de curiosidades que vienen para otro video. Pero el tema de hoy es Argentina campeona y más específicamente su portero Divo Martínez, que se le otorgó polémicamente el guante de oro como el mejor portero del Mundial. Y conste que yo soy de las personas que opinan que el portero, el portero argentino fue clave para que Argentina se convirtiera en tricampeona del mundo, pero aún así no creo que él haya sido el mejor portero de este evento. Pienso que el portero croata Dominic Livakovic y el marroquí Yacin Bono fueron muy superiores a él, pero hey, es la FIFA y a esta solamente le importa el dinero. Pero regresemos con Divo Martínez, y es que al momento que le entregaron el premio como el mejor arquero del Mundial, este hace un gesto con este, con un festejo simulando con su premio, como si fuera parte de sus cositas privadas. Un acto que el aficionado y prensa lo tacharon como vulgar, soberbio y de muy poca educación. Y solamente una de las tantas publicaciones sobre este hecho fueron las siguientes. La fotografía que mancha una celebración épica de Argentina. Emiliano Divo Martínez, quien se llevó el guante de oro como el mejor portero de Qatar 2022, causa polémica por la manera de celebrar al momento que le entregaron su trofeo. Daniele Diturbide tuitea lo siguiente. Te estaban viendo millones de niños y niñas, muchos como héroe. Explotan las críticas. El Divo Martínez es crucificado por periodistas por su obsceno gesto con Argentina en el Mundial de Qatar. No lo bajan de sin clase, vulgar, y hasta piden a la FIFA que le retire el premio. Opacó todo lo bueno que hizo. Y los comentarios que defiendan al portero argentino fueron los siguientes. A la V, todo lo que digan del Divo Martínez. Él es el mejor y eso nadie lo cambiará. Cada quien a su manera como festejar su triunfo. Que celebre como quiera. Si ya se ganó el premio y bien merecido. Hay cosas más peores y nadie dice nada. Por ejemplo, las canciones vulgares del Conejo Malo. Los que critican, seguro, son madridistas. Escuchan música de Bad Bunny y ahora delicados por eso. Doble moral. Dolidos es que están. Ser campeón del mundo supongo que causa eso. Mucha emoción, locura y demás. Solo eso. Los que escuchan música del Conejo piden castigo. El mejor Divo que soporten los dolidos. Pregúntele si le importa. Disfrute su premio como guste. Este es el mejor portero que he visto de Argentina en los últimos años. Tiene la alegría y locura que no tiene ningún otro en el campo. Muchos molestos que sus hijas escuchando música de Bad Bunny. Que en cada canción es una vulgaridad. Se asustan de un gesto y no de palabras de una canción que hasta las andan cantando después. Aquí un comentario alotico promedio. Como no es de Europa, lo critican. Que odio les duele que Argentina sea campeón del mundo. Y la copa se vino para Latinoamérica. Que celebre como le pegue la gana. Nadie le quita lo bailado y nadie le quita ese grande. Le pueden quitar el guante menos lo de campeón y el mejor portero. Y ahora veremos los comentarios que reprueban el festejo. Cierto, no tiene palabras, nada justifica un gesto tan grotesco. Quedó retratada su masculinidad frágil. Nada justifica este tipo de acciones. Muy lamentable porque estas figuras son ejemplos e ídolos para muchos jóvenes y niños. En el fútbol hay caballeros, pero también hay patanes. Demasiada vulgaridad para un público mundialista. Creo que a este excelente portero le faltó educación y respeto para la afición que lo apoyó. Repugnante gesto como si los franceses lo estuvieran viendo. Vulgar. Es un buen portero, pero tiene cualidades en su contra. Es vulgar, es arrogante, es burlón y además se cree el mejor. Corriente es la descripción perfecta para cualquier nacido en ese país. Si no me creen, recuerden a su dieguito y sus vicios. Todo iba tan, tan bien, tan bonito, un certamen lleno de emociones, hasta que, ¡ay! ¿Qué necesidad había de hacer eso, señor Martínez? Es un vulgar, no se podía esperar menos de este tipo y si tiene hijos, ¿qué ejemplo le da como padre? Y bien, ¿qué fue lo que dijo el polémico portero argentino sobre este tema? Lo hice porque los franceses me abuchaban. La soberbia conmigo no va. Imagínense si la soberbia fuera lo suyo. Una pregunta para todos ustedes. ¿Qué jugador de fútbol admiraron o admiran por lo que hizo dentro y fuera de la cancha? ¿Quién los marcó realmente de tal manera que ese jugador se terminó convirtiendo en su ídolo? Empiezo yo. Mi ídolo, hasta el día de hoy, fue y será Emilio Butraguello Santos. Jugador con clase, jugador fino, jamás fue expulsado en un partido de fútbol tan humilde que después de jugar y de ser figura en el Real Madrid, vino a jugar al fútbol mexicano un equipo chico y recién ascendido como lo fueron los toros del Atlético Zelaya. Y que no vino a pasear, sino más bien a dar todo y llevarlos hasta una final. Y lo más importante, Morros, es que respetaba al equipo contrario a ellos, a su afición y a su ciudad. Y si les pregunto también, ¿qué recuerdan de Zidane en el Mundial de Alemania 2006? Más allá de que para mí hizo aún mejor mundial que el de Francia, a la mayoría se nos viene a la mente ese cabezazo brutal en contra de Matarazzi en los últimos minutos de la final y esa imagen de él caminando, saliendo expulsado al lado de la Copa del Mundo. Divo Martínez hizo un gran mundial, como lo dije ahorita, ¿no? Él fue parte fundamental para la obtención de la Copa y más cuando Argentina caía en la tanda de los penales. Ahora, ¿realmente él fue el mejor portero mundial? O sea, ¿merecía el guante de oro? ¿Había necesidad de ese festejo? Y voy a utilizar una frase que no me gusta, ¿no? ¿Había necesidad de ese festejo que le dio la vuelta al mundo? Divo Martínez, al menos en lo personal, les puedo decir que lo empecé a escuchar en la última Copa América realizada en Brasil. Y no precisamente por sus grandes actuaciones, sino más bien por las burlas y festejos grotescos en contra de sus rivales. Después, por un video que se hizo viral burlándose de México porque les había tocado en el grupo para el Mundial de Qatar. Tuvo un buen mundial, lo suficiente para haber quedado inmortalizado por sus cualidades en momentos claves, ¿no? Con su selección y no por una imagen que demuestra que es alguien sin educación y muy vulgar. Como podemos ver en los comentarios, defienden este hecho comparándolo con un cantante. Al menos yo no entiendo, ¿no? Ni cuando habla, ni mucho menos cuando canta. Pero es un cantante de reggaetón que va más dirigido hacia el público femenino. Los futbolistas, con sus acciones dentro y fuera de la cancha, pueden forjar el futuro de un niño, de una niña, porque muchos de ellos se convierten en héroes para uno y en un ejemplo a seguir. Imagínense que el día de mañana por ahí apresca un video de un niño, 6, 7 años, un niño portero tapando un penal en un partido y festejando como Divo Martínez. ¿Nos vamos a reír? ¿Nos vamos a indignar? ¿O vamos a decir, está bien, no pasa nada, acabo que hay cosas peores como los cantantes de reggaetón? Al chile, morro, si seguimos pensando así, el mundo se está yendo al carajo. Donde los actos reprobables lo justifican con otros, diciendo, todo está bien, no pasa nada. Si el otro lo hace o hace cosas peores, si yo hago algo así, no me digan nada. Vaya mundo en el que hoy estamos viviendo. Y no se confundan, ¿eh? No se confundan. Al menos yo no estoy buscando hacer esto más grande de lo que realmente es. Pero, si no ponemos atención a esos pequeños detalles oscuros del fútbol, este dejará de ser muy pronto el deporte más hermoso del mundo. Muy bien, morro, pues este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Un video diferente, un video que no tiene absolutamente nada que ver con la prensa centroamericana. Ya lo he dicho muchas veces, no todo el tiempo vamos a dirigirnos hacia ese tema, ¿no? Pero bien, morros, una disculpa. Al principio del video me faltó felicitar a Argentina. Ya el tiro cibernético que ha habido desde siempre. Y antes de que llegaran las redes sociales con Argentina, pues ahí ha estado. Pero no hay que estar peleados con el fútbol tampoco. Argentina es un merecido campeón de la Copa del Mundo. Por ahí, sí es cierto, hay muchos temas cohesionales, sobre todo en los penales. Penales, sobre todo, que no sé, fueron a checar al VAR. Y muchísimas cosas más que he leído por ahí. Pero Argentina fue mejor. Argentina fue mejor contra Francia. Como les digo, fue un merecido campeón. Fue una final épica. Una final que va a ser recordada durante muchísimos, muchísimos años. Pero que les digo, quedó manchado, ¿no? Con ese festejo de este portero, Dimo Martínez. Que se hizo un debate muy grande. Leí muchísimos comentarios. Gente que lo apoyaba, gente que no. Yo soy de las personas que obviamente no apoyo eso. Mi hijo estaba viendo la final. Mi hijo, su hermano, es portero también. Bien, los dos lo son. Entonces, me preocupó un poco eso. Y me preocupa no solamente por ser mi hijo, ¿no? Que el día de mañana, como lo dije ahorita, aparezca un video de un niño, ¿no? Festejando, él tapando un penal y festejando como Dimo Martínez. Creo que me va a preocupar mucho el hecho de que la gente se empiece a reír y todo eso. Se va a hacer viral porque se va a hacer viral, obviamente. Pero me preocupa la reacción de la gente. Porque hubo muchísima gente que apoyó esto. Y que ha apoyado todo lo que ha hecho este personaje, Dimo Martínez. Que es un jugador de esos jugadores de selección. No tanto en su club. Porque en su club creo que es uno de los porteros más goleados de la Premier League. Pero, pues bueno. Ahí quedó este momento, como lo dije ahorita, ¿no? Un juego polémico, grotesco, que manchó un poco por ahí el título de Argentina. Pero, ¿qué podemos decir? Parte del show cuando Dimo Martínez está presente. Eso no quita lo que hizo en el Mundial. Pero, Adres, wey, pudiste haber sido grande, cabrón. Si te hubieras quedado, hubieras levantado simple y sencillamente tu premio. Pero no, tenías que salir con tus... ¿Qué les podría decir? ¿Qué nombre le podríamos decir a eso? Ya lo de grotesco queda corto, la verdad. Ahí se los dejo a ustedes para que me comenten en la caja de comentarios. Pero bien, morros. Como les digo, ya terminó el Mundial. Ya va a acabar el año. Hay muchos temas todavía por ahí. Unos videos que quiero hacer. Curiosidades sobre el Mundial. Curiosidades sobre los récords que se rompieron en este Mundial. Como lo dije al principio de este. Muy raro, muy extraño. O sea, ya desde la fecha... Ya era cabrón. O sea, ya estaba viendo el partido bien abrigado. Cuando en otras ocasiones, en la mera acá con las promos. Pero esta vez no fue así. Pero bueno, morros. No les quito más su tiempo. Espero que hayan pasado un muy buen fin de semana. El día de ayer no pudimos ahí reaccionar. Porque andábamos en calidad de bulto. Como decimos acá en mi rancho. Muy bien. Ok. Entonces, aquí les dejo mi Instagram para que me sigan. Me manden sus videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. Si el video le gustó, no olviden suscribirse. Darle like, compartir. En la caja de descripción voy a estar dejando el enlace de mi otro canal. Y el enlace de la página oficial en Facebook. Dicho esto, vamos a pelar gallo. Arremorros, pues. Arremorros, pues.